En la pista el lote número 38 Miren que belleza de lote señores Macho de seba muy adelantado en peso Todos muy parejos, muy uniformes Que buena estructura muscular la que tienen estos machos Muy adelantados en peso, miren que estructura muscular tan buena tienen señores Que buen lote Son 10 señores, el lote numeroso son 10 machos de seba Muy buenos La verdad que si señores, muy buenos, miren que belleza Tienen porte, tienen porte los machos Estos 10 machos pesaron 3.440 kilos 3.440 kilos, pues mediaron a 3.44 Llegaron de Puerto Boyacá a la base Son 5.000 pesos, 5.000 pesos de base por ellos Pero muy buenos señores, muy adelantados en peso Fueron pesados a las 6.40 de la mañana 6.40 de la mañana Flote con calidad señores, flote muy calidoso 3.44 es el promedio, adelantadísimos en peso 3.44 de la mañana Será que había hecho Chau? No, increased Italo ¡Aстиna! 2.44 de la mañana